¡Feliz Viernes a todos! No, ya es miércoles. Ya sé, quería arruinarles la mitad de semana. Oigan, Omar Chaparro está en mejor forma que nunca porque está copiando las técnicas de las barras praderas. Sí, sí. Sí los ubican a ellos, ¿se acuerdan? A ver. Uh, la la, chulada. ¿Qué tal? Pero bueno, no basta con hacer la misma rutina de ejercicios. También tienes que declamar como ellos. Ah, sí. Adelante, Omar. Mi amor, apréndete esa. Aquí vas a lavar, acá vas a tender y acá vas a planchar. A ver, pero no crean que hizo este video para presumir su abdomen. Nada más. No, 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 no. Sería incapaz. De ninguna manera. Yo no lo culpo, Omar, por estar enseñando sus músculos. Yo también aprovecho cualquier pretexto para sacar el six. ¿De Chévez? Por supuesto, es el único que tengo. Son una feria, por cierto. Ya quiero que salga su nueva película, una película de Omar, para que tres años después, cuando la pongan en la tele, no la vean. ¿Y el perico? ¿Qué va? ¿En mi camerino quieres ahorita medio programa? No, güey. El perico de Omar, ¿dónde está? Ah, el perico Padilla. No sé, saludos hasta Chihuahua o perico. Yo cuando veo estas cosas, hasta extraño a Adel Ramones. No es cierto, es tiempo extrañar a Adel Ramones. No manches. Luego te van a estar amenazando otra vez. Vas a enemigo. Besos, Adel. Oye, otro que está de muy buen ver es el Pretty Boy, Maluma Baby, que nos demuestra que no sabe bailar. Pero a quién le importa, ¿no? Mira, porque se ve súper hot. Así me decías anoche. Acércate, Maluma Baby, ven, ven. Te queremos ver de cerca. Mira, siento que está apretando tanto los músculos abdominales que su cuarto ha de apestar muchísimo. A pan, ha de oler a pan. Justo. No le baila mucho. Lo que pasa es que cuando te estalla un hemorroide, al otro día casi ni puedes bailar. O sea, lo recuerdo bien. Ay, por favor, pero tú sin hemorroides tienes más ritmo un aguacero que tú. Un aguacero. ¿Un aguacero? Deja que me apere la hemorroide y vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Oye, ¿y los pezones de Maluma son el banco? ¿Por qué, por qué? Son el banco. No, por... Sí, es que siento que me están llamando a cada rato. A ti también te pasa eso. Oye, parece baño público, ¿no? Así todo rayoneado. Sí, sí, sí. Qué cosa. Un baño público donde me encantaría revolcarme. Sí, qué asco, ¿verdad? Maluma Baby. Ahora, si te fijas, Maluma solo es guapo, famoso y millonario. Eso está pésimo. Lo de hoy es la austeridad republicana. Maluma no es atractivo, entiéndelo. Tienes razón. Las personas que son guapas de todos los lados caen mal. Muy mal. Maluma. Oye, si tú fueras Maluma, ¿qué harías? Si yo fuera Maluma, un trío con Ricky Martin. Y contigo, contigo, por supuesto, también. Jalo, jalérrimo. Oye, debería echarle más ganas eso, porque a las mujeres nos gustan los hombres que bailan, que son brasileños, que juegan para el París. ¡Saludos, Neymar! ¡Están muy bien!